Me dice más o menos así No fue suficiente Esos besos y las noches que nos dimos Ahora como les explico a mis amigos Cuando llevo solo al barrio borracho y dolido Y es por ti Ya no sé cómo hacer para hacerte entender Que yo corazón si te supe querer Quise darte todo y a la vez no supe cómo controlarme Los celos y la inseguridad lo echaron todo a perder